Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Luché como un soldado, sediento de ti. ¿Cómo estás? Buenas, señor. Disculpe, ¿estabas cantando muy duro? No, para nada. Incluso me recordaste a mi madre que cada que hace los oficios lo hace con esa motivación y ahí comprendí que la alegría y la limpieza se han cogido de la mano. Muchas gracias. Sabes que hay personas como usted que valoran nuestro trabajo. Claro que lo valoramos porque sabemos el esfuerzo que ustedes hacen cada día para que la ciudad de aquí dos se encuentre limpia. Muchas gracias. Incluso ustedes tuvieron un reconocimiento en estos días en cuentas. Ah, sí, señor. Eso fue en las fiestas de San Pacho. La Fundación Franciscana nos hizo un homenaje que nos honró muchísimo. Qué buen merecido. ¿Y cómo son las personas con ustedes cuando las ven haciendo? Ay, señor. Hay unas personas, vea, lindísimas, parecen ángeles. ¿Sabes? Pero también están los intolerantes que no permiten que uno pase barriendo junto de ellos. Entiendo, es ser muy difícil y pues bien merecido que les hayan tenido eso en cuenta. ¿Y qué tal? ¿Ellos sí les ayudan? ¿Ayuda? ¿Cómo así, señor? ¿Ayuda cómo? Este es mi trabajo y yo lo hago con mucho amor. Pues les pueden ayudar como habitantes a sacar la basura los días que corresponden y no tirar la basura en la calle porque sabemos que hay unos tanques en el cual podemos arrojarla, listo. ¿Cómo me gustaría que todas las personas que vivimos en la ciudad de Quibdó fueran como piensa usted? La dejo para que siga haciendo su labor y cantando con esa. Muchas gracias. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.